Ella es una invitada muy especial, profesora nuestra en la universidad, que como verán ustedes cuenta con más de 30 años de experiencia profesional en el ámbito de la gestión del talento humano, con puestos gerenciales en empresas multinacionales y nacionales. Se ha interesado por el desarrollo del capital humano a través de varias certificaciones internacionales de neurosemántica y de la metodología de Points of View, trabajando en la formación de equipos y desarrollo de liderazgo. Su labor como docente universitaria se extiende a lo largo de más de una década en la enseñanza de los procesos de talento humano y administración en general. Además, ha trabajado en múltiples proyectos independientes relacionados con competencias blandas y talleres de nuestro niño interior. Doña Sonia Ceciliano, bienvenida. Muchas gracias. Gracias, doña Linet. Un gusto estar esta mañana compartiendo con todos ustedes. De verdad que me siento muy honrada de ser parte de la celebración de este 85 aniversario de una institución que como bien lo escuchábamos en este hermoso video, ha marcado la vida de muchas personas, muchos profesionales y por ende las familias costarricenses se han visto también tocadas por una institución que ha venido dando un gran aporte a la educación costarricense y me siento sumamente honrada, como les digo, de formar parte del equipo docente de esta universidad. Muchísimas gracias por la oportunidad que me han brindado de verdad. Esta mañana el objetivo es compartir parte de lo que he venido haciendo a través de la metodología Points of View. Es un taller, es vivencial 100% y lo más importante aquí es abrirnos a la experiencia que vamos a vivir en esta mañana. Así es que bueno, lo primero que les voy a solicitar es si tienen papel a mano, un lapicero y si no lo tienen, pues les doy un momentito para que lo puedan obtener. Asimismo, celular en mano también, porque aquí, contrario a otros espacios donde dicen no vamos a tener el celular en la mano, aquí sí, porque lo vamos a necesitar. Entonces, como herramientas de trabajo, papel, lápiz, el celular también. Y bueno, y si alguien tiene por casualidad un aceitito esencial, por ejemplo, yo ahorita utilizo este que se llama valor. Vamos a tener un espacio de mucha intimidad, por decirlo de alguna manera con nosotros mismos. Entonces, si tienen un aceitito, un difusor, pues es tiempo de que lo podamos utilizar y así ambientar el espacio que vamos a compartir en esta mañana. Entonces, vamos a dar un segundito. Tal vez si me levantan la manita, si ya están listos para que iniciemos. Bueno, vamos a dar inicio, entonces. El taller de hoy se denomina tu empoderamiento empieza cuando emprendes que eres valiosa y es empodérate mujer porque está dirigido precisamente a las mujeres. Vamos a entonces empezar. En realidad, este proceso es experimentar con base en mucha inspiración a conocernos mejor, a descubrir nuestras habilidades que nos van a llevar a la mejora de la autoestima y nuestro poder interior. Así también poder con ello tener mejor visión para las decisiones próximas que vayamos a tomar. Entonces, ¿cómo es que lo vamos a hacer? La metodología Points of View radica en trabajar con fotografías. Las fotografías realmente son la captura de un momento, es la captura de algo que sucedió y que generalmente nosotros atesoramos como esos gratos recuerdos de un paseo que tuvimos, de una fiesta que tuvimos, de un evento importante como por ejemplo, la graduación de la universidad o del matrimonio. Bueno, nos vamos a un atardecer. Así es que la fotografía es en lo que nos vamos a basar en esta mañana. Las fotografías también traen una palabrita que asocia la imagen con la palabra. ¿En qué radica esto? Esto es una metodología que nació en Israel y está basada sobre todo en temas como programación neurolingüística, en todo lo que tiene que ver la integración de ambos hemisferios, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho a nivel cerebral, de tal manera que integramos el poder tener una visión total, ¿verdad? En nuestra cabeza y ponerla en práctica al momento de vivir esta experiencia. Les decía que ahorita es importante abrirnos a la experiencia porque nosotros decimos en Points of View que abrimos corazones y abrimos mentes. Entonces, lo más importante ahorita es que al ver yo la fotografía van a despertar en mí emociones, sentimientos, recuerdos, experiencias con esa imagen que yo voy a ver. Asimismo, a través de esa fotografía, nosotros vamos a expresar anhelos, sueños, algunas dificultades a lo mejor que yo viví y al final de cuentas la fotografía que yo veo, por ejemplo, la va a ver Linet, la va a ver Giselle, la va a ver otra persona con ojos de lo que ella es, de lo que ella percibe. O sea, que una misma fotografía va a tener diferentes percepciones dependiendo de cuál es incluso mi historia de vida, de cuál es lo que esa fotografía trae de recuerdo o despierta de emociones en el caso de la fotografía que esté proyectando. Entonces, lo más importante para marcar qué es lo que vamos a estar haciendo en este taller. Número uno, vamos a compartir entre mujeres, conocer nuestras habilidades y cómo nos empoderan, aprovechar esta oportunidad para irnos hacia adentro y muy importante, sin juicio, de una forma muy amorosa y sobre todo contenida. Es muy importante y como es un proceso el que vamos a vivir, vamos a iniciar ya y una vez que iniciamos, pues ya no vamos a aceptar nadie más en sala porque sí es un tema que cuando tiene etapas y desde que iniciamos, la primera etapa es fundamental para seguir viviendo las siguientes y poder con ello hacer una culminación del proceso lo más ameno posible y sobre todo de mucho aprendizaje, como lo dice aquí la fotografía. Esta fotografía forma parte precisamente del material que vamos a estar compartiendo. Entonces, lo primero que nosotros hacemos en Points of View es siempre iniciar con una pausa. Ahora, a mí me interesa mucho tener la participación de las personas que nos están acompañando. Entonces, yo le preguntaría en este momento para ustedes, ¿qué significa una pausa? Cuando yo proyecto la fotografía y ven esa palabrita que dice pausa, ¿qué le inspira? ¿Qué es lo primero que llega a su mente? Y aquí le voy a agradecer tal vez a doña Giselle, a doña Linet, que me cooperen con qué es lo que les despierta a ustedes esta fotografía y la pausa. ¿Qué significado tiene? Bueno, a mí me despierta tranquilidad esa fotografía, me despierta serenidad también. Me encanta ver esas hojas de ese color ahí en el suelo. Y la pausa es como reflexión, ¿verdad? Entrar en uno mismo, analizar y tranquilidad, como le digo. Gracias, gracias Giselle, excelente, muy bien. ¿Y doña Linet? Yo siento que es un espacio para mí. Me imaginé y me trasladé a cuando tomo la bicicleta y me voy a dar una vueltita y me siento libre. Normalmente termino debajo de un árbol, tomando aire, viendo lo que me rodea y sintiéndome yo misma. Excelente. Es lo que me trasladó. Muy bien. Vean cómo la misma fotografía para cada uno significa algo diferente. Y aquí no hay respuestas ni buenas ni malas. Todas son buenas respuestas. Porque es lo que yo percibo desde mi experiencia, desde mi vivencia. Y vean cómo incluso doña Linet nos ponía el ejemplo. Veo la bicicleta y recuerdo cuando yo me voy de paseo y me voy y me pongo ahí debajo de un árbol y voy a descansar. Hablaste también de un tema de descanso, de respirar, de sentir el aire libre. Y sí, efectivamente, la pausa, como también lo decía doña Giselle, nos va a servir para meditar, para ir incluso hacia adentro, para darnos ese tiempo de regalo para nosotros. Y esto es lo que yo hoy les voy a pedir a todas las que están participando. Por algo llegaron acá. Es un regalo de cada una de ustedes que se va a dar en este rato que vamos a estar compartiendo. Entonces, les invito a que vamos a iniciar con esa pausa. ¿Para qué sirve la pausa? Entonces, uno es desconectar y reconectar hacia nuestro interior. Yo sé que es sábado y de repente corrí mucho en la mañana, fui a la feria o tuve que atender la familia. Ya pasó. Ahora estamos acá y nos vamos a concentrar en el aquí y en el ahora. No vamos a pensar en lo que tengo que hacer después, que si le almuerzo, que si voy a hacer compras. Disfrutemos cada momento. Es nuestro momento. Es nuestro regalo. Y muy importante, voy a ajustar, como bien lo dice acá, voy a ajustar mis lentes. ¿Por qué? Porque voy a ver de forma diferente. Así mismo, vamos a respirar profundo. Es muy importante ser consciente de nuestra respiración. Entonces, con esto en mente, yo en este momento les voy a invitar a que se pongan en una posición confortable, en una posición de tranquilidad, de relajamiento. Y voy a poner una música. Se van a concentrar en la música de preferencia. Y si es factible, cierre sus ojitos, porque es más fácil que podamos reflexionar en este momento si no tengo distractores al frente. Y pues si estoy con la mirada, de repente puedo dispersarme. Entonces, les invito a tomar una posición confortable y les voy a poner la música. Déjense en guiar por la música. Yo voy también a dar algunas instrucciones para lograr esta pausa. Toma una respiración profunda a tu ritmo. Despacio, inhalo y exhalo, disfrutando de mi pausa. Transpórtate al lugar que quieras. La playa, la montaña, el jardín, el río, una cascada, el lugar donde más disfruta descansar. Toma otra respiración profunda. Sé consciente de cómo entra el aire a tus pulmones. A tu corazón y revitaliza todo tu cuerpo. Relaja el cuero cabelludo, tu cráneo. Y siento cómo se relaja mi frente, mis párpados, mejillas. Y si puedo hacer una sonrisa con mis labios. La sonrisa me permite concentrarme y no pensar en otra cosa. Dibuja esa sonrisa porque me estoy dando mi espacio, mi lugar. Y relaja hombros, brazos, espalda, pecho, caderas, glúteos, vientre, piernas, rodillas. Planta de los pies, totalmente relajados. Si soy consciente de que algo está tenso, aflojo. Música Y respiro profundamente y soy consciente del lugar donde estoy y voy a contar del uno al tres y abro mis ojos. Uno, dos y tres. Ojitos abiertos, en perfecto estado de salud, muy alertas y relajadas. Me gustaría que me contaran cómo se sienten si hubo algún cambio en el antes de la pausa y ahora después de la pausa. ¿Alguien voluntaria que nos comparta, por favor? Bueno, antes de la pausa estaba con tensión, ¿verdad? Y ya después, este, ya me siento como más, más liberada, más tranquila, más serena. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? Gracias, Giselle. ¿Alguien más que nos quiera cooperar? El taller es vivencial y en el tanto en que también expresemos lo que experimentamos es como pasar por el cuerpo, la experiencia y reafirmarla. Entonces, sí es fundamental que podamos verbalizar lo que vivimos. Y si no hubo ningún cambio, no pasa nada tampoco. De repente alguien me dice, bueno, estoy exactamente igual, no pasa nada. Yo me siento súper motivada, no sé, con energía, así es como, quizás estaba en un inicio un poco más formal y, no sé, como seria. Y en este momento me siento relajada y motivada, feliz, cómoda, mi cuerpo, mi postura, incluso, este, los hombros y, digamos, excelente. Se ve diferente, sí, me siento diferente. Ok, entonces, sí estamos. Nos comparte, doña Sonia, también nos comparte, Rosa Rojas dice, estoy lista, despejada, como liberada, tranquila. Muy bien. Desconozco las personas que nos acompañan, si se desempeñan como docentes o cuál sea su rol. Lo importante que les voy a recomendar, yo en la docencia, por ejemplo, doy clases en la universidad en la noche y de repente recibo a mis estudiantes a las seis de la tarde después de una larga jornada laboral de ellos y mía también. Bien, hacemos esta pausa y les puedo decir que la práctica ha sido maravillosa. Para mí, porque yo, mientras la voy guiando, pues, por supuesto, la vivo. Y para ellos, la realimentación que me dan siempre es, ay, profe, qué rico se siente. Ya, ya estamos con disposición para iniciar, así como ustedes ahorita me expresan, que ya se sienten en total libertad y en total apertura para vivir la experiencia que vamos a tener. ¿Cuántos minutos creen que nos tomó esta pausa? Así, lo primero que les venga a la mente, ¿cuántos minutos serán los que le tomamos? Lo pueden escribir ahí en el chat también, ¿verdad? También indicarles que se ha habilitado los micrófonos en caso de que quieran compartir sus comentarios. Perfecto. ¿Cuántos minutos creen que nos tomó esta pausa? Doña Rosa dice que cinco minutos. Ok, muy bien. ¿Quién da más, quién da menos? Yo pienso que también que están alrededor de cinco minutos. Muy bien. Bueno, les cuento que la canción que les puse, ¿verdad? Y si alguien la quiere buscar, se llama Otra Luna y dura tres minutos con cuarenta y tres segundos. Así es que les recomiendo, si ustedes están trabajando, si ustedes van a pasar de una actividad a otra, si están participando de una reunión, estas pausas son súper, súper recomendadas. Y no nos toman ni siquiera cinco minutos. Y si ustedes observan, el cambio a nivel físico y emocional que estamos experimentando, de verdad es muy diferente. Entonces, bueno, con esta respiración profunda y con esta pausa, vamos a continuar. Así es que lo primero que vamos a hacer es contestar esta pregunta. ¿Cómo te encuentras hoy? ¿Cuáles sentimientos aparecen? Pero la respuesta la vamos a dar con las fotografías que vienen a continuación. Aquí es donde yo les solicito que tengan celular a mano, ¿verdad? Porque le van a tomar una fotografía a esa imagen que viene de seguido, con la cual yo me voy a identificar de cómo me siento hoy. ¿Cuáles son los sentimientos que aparecen? De repente, cuando veo la fotografía, yo digo, así justito me estoy sintiendo hoy. Entonces, vamos a disponer con la cámara a mano. ¿Cómo vamos luego a hacer? Yo les voy a ir guiando para que observen la fotografía. Y con eso van a ustedes, mientras yo voy guiándoles, a sí mismas se van dando respuesta en silencio. Luego les doy un momentito para que escriban en un papel que les solicité al inicio cómo es que después de observar y toda la fotografía, qué es la respuesta que tienen a esa pregunta. Entonces, con esta pregunta en mente, ¿cómo te encuentras hoy? ¿Cuáles son los sentimientos que aparecen? Nos vamos a ir a la siguiente diapositiva. Y aquí está. Entonces, ¿me siento sola? ¿Me siento en riesgo? ¿Me siento cargada? ¿O me siento con muchas oportunidades enfrente? ¿Me siento atorada? ¿O siento que estoy a tiempo para algo? Justo estoy en ese interín de ya, llegó el momento, llegó el tiempo. Así es que les doy, aquí es importantísimo, la parte analítica la dejamos de un lado, ¿verdad? Aquí es lo primero que más me llama la atención, la carta que más como que captura la vista mía. Y justo conecta con la emoción de cómo me siento hoy. Y le tomas una foto. Aquí no hay que analizar mucho. Aquí nos vamos a ir mucho por la intuición inclusive. Les voy a dar un momentito para que escojan la fotografía. Se acercan a la pantalla y le toman foto con el celular, porque la vamos a observar. Muy bien. Ahora nos disponemos a observar esa fotografía. Lo primero que les voy a decir es qué es lo que más me llama la atención de esta fotografía. Y me lo contesto para mí misma. ¿Qué es lo que más me llamó o me llama la atención de esta fotografía? Los colores. Los colores nos preguntan si solo sería una fotografía. De preferencia una, pero aquí no hay reglas. Si usted dice hay dos, tómela dos. No hay reglas. Aquí es un juego, es lúdico. Y si te sientes identificada con dos, toma dos. Entonces, no hay ningún problema. Gracias, Giselle. Muy bien. Entonces, si tomaste una, tomaste dos, ¿qué es lo que más me llama la atención de estas fotografías? Los colores, las imágenes. Tiene textura esta fotografía. Hay cositas como ásperas o lisas. Las formas, tiene líneas. ¿Qué es lo que más me llama la atención? Y si pudiese ponerle olor a esta fotografía, ¿a qué me huele? ¿Me huele a agua? ¿Me huele a algún recuerdo de mi niñez? ¿Me huele a alguna fruta? ¿A alguna comida? ¿A qué me huele? Y si le quisiera poner movimiento, ¿qué movimiento tiene esta fotografía? ¿Cómo la siento, la fotografía? Y me voy contestando a mí misma. Asimismo, ¿dónde creo que fue tomada esta fotografía? ¿Qué pasó un minuto antes de ser tomada? ¿Qué estaba sucediendo? ¿Y qué pasó un tiempo después? Ahora bien, ¿tiene relación la palabra que tiene ahí con la fotografía? ¿Me hace sentido? ¿O a lo mejor le quiero cambiar y le quiero poner otra palabra? Es mi fotografía en este momento y tengo la libertad para cambiarle la palabra si así lo quiero. Que guarde más relación inclusive con cómo me siento a nivel de sentimientos en esta mañana, en este momento. ¿Cuál es el tema que se está representando en esta fotografía o en estas fotografías que elegí en esta mañana? Y ahorita les voy a dar un segundito para que puedan entonces anotar en su libretita o en la hojita que tienen a mano. Ahora sí, sacar eso que pensé, eso que me contesté, lo pongo en el papel. En este momento. Un minuto más para que puedan expresar en ese papelito que es suyo. La respuesta a cómo me siento hoy, en este momento. Gracias. 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 ¿Ya la tienen? ¿Ya la tienen? Vamos entonces a observar la fotografía. ¿Sí? ¿Y cómo la vamos a observar nuevamente? Cuando miro esta fotografía, ¿qué recuerdo es el que evoca en mí esa fotografía? ¿A dónde me lleva? Recordemos que las fotografías son instantes de capturar un momento. ¿Qué recuerdo me lleva a mí esa foto? Si la alejo, ¿qué veo? Veo lo mismo y aquí pueden alejar obviamente el celular a una cierta distancia. y observo si veo lo mismo y a lo mejor cuando la acerco veo más detalles en la fotografía que no estaba viendo cuando la tenía lejos o cercano. ¿De qué parte de esta fotografía yo haría un zoom? ¿Cómo me siento con respecto al color que tiene esta fotografía? ¿Se lo quitaría, lo cambiaría, lo modificaría o me encantan los colores que tiene? Y si quiero cambiar colores, puedo hacerlo. Si tuviese la oportunidad de quitar algo en la fotografía, ¿qué le quito? De igual manera, ¿qué le puedo poner? Incluyéndome, si yo pudiese estar dentro de esa fotografía, ya estoy ahí, soy alguien de los que están ahí o incluso me puedo incluir, tengo la posibilidad, es mi tarjeta, es mi fotografía. Si yo elijo estar ahí, ¿a dónde estoy? ¿A dónde me pongo? Y ahora, con esa palabra que está ahí, ¿la puedo tomar en inglés? ¿Qué otras palabras puedo formar con las letras que tienen estas palabras? Por ejemplo, la palabra liderazgo podría formar la palabra libre, la palabra oro, la palabra amor, la palabra ideal, la palabra grande, todas las palabras que vengan a su memoria. Con esas letras, elija las letras, elija las letras y construya rápidamente todas las palabras que le vengan a su memoria. Y las puede ir anotando en la hojita que tiene. Con gratitud, con gratitud, unidad, intuición, rosas, útil. Todas las que vengan a su memoria. Si quiere, toma la palabra en inglés, la palabra en español y construya todas esas palabras. Y en este momento, les doy unos minutitos para que puedan escribir las respuestas que dieron a mis guías y viendo todas esas palabras y viendo todas esas palabras, ¿qué pueden construir? ¿Cómo pueden fortalecer a un man más esas fortalezas? Valga la redundancia. Esas habilidades que tienen, que les hace sentirse mujeres empoderadas. Y les doy unos minutitos para que lo puedan realizar. Muy bien. Listo. 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 Gracias. Les voy a dar un minutito más para que puedan terminar. Gracias. 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 Muy bien, vamos a continuar. Como todas las personas contamos con grandes fortalezas y grandes habilidades, ¿verdad? Pero también tenemos algunas áreas que tienen una oportunidad de mejora. Son esas áreas donde yo identifico que si yo cambio, puedo fortalecer aún más mi empoderamiento. Entonces, vamos a hacer el mismo ejercicio. Vienen otra serie de fotografías donde vas a identificar qué te gustaría hoy cambiar a fin de sentirte más empoderada. Y aquí están. de repente quiero cambiar mis creencias. Quiero tomar mejores elecciones. O ya llegó el tiempo de elegir algo. Los puntos de vista. Cómo andan. Qué tan abierta soy a los puntos de vista de otras personas. A respetar mis puntos de vista y el de los demás. O a lo mejor quiero y necesito hacer cambio en mis hábitos. Hábitos alimenticios. Hábitos para tener un mejor descanso, dormir mejor. Hábitos a nivel de adquirir, no sé, empezar a leer más. Bueno, cuántos hábitos podemos modificar para ser mejor mujer y sentirme más empoderada. A lo mejor a dejar de juzgarme tanto el juicio o juzgar a los demás. O la comunicación. Elige. Pueden ser una o si a lo mejor necesito y quiero elegir dos. Lo pueden hacer. Recuerden no pensarlo demasiado, no analizarlo demasiado. Cuidado. Intuición. Dice esta metodología que las cosas suceden inesperadamente, pero precisas. O sea, esto es inesperado, pero preciso. Bueno, y vamos a observarlas. Vamos a observar la fotografía nuevamente. y vamos a ver en este momento. Qué detalles creo que son inútiles en esa fotografía que yo borraría, que no veo que tengan sentido que ahí estén. Veo algunos hechos, alguna historia que me cuente esta fotografía. ¿Me trae algún recuerdo con los cuales puedo perfectamente elaborar y escribir una historia? ¿Qué me describen estas imágenes, estos colores, estas formas? ¿Qué es lo que más me habla en la fotografía a mí en este momento? ¿Cómo se corresponde esta fotografía con la pregunta que me hice? ¿De qué área quiero modificar, quiero cambiar? ¿Qué relación guarda? Cuando miro la imagen, ¿qué es lo que siento? Si le tuviera que poner un nombre a la emoción que siento. ¿Y cómo le encuentro relación a esa palabra que tiene la fotografía con la imagen? Y si a lo mejor la palabra no me hace tanto sentido, le quiero poner otra. Que si siento que guarda relación con la imagen, lo puedo hacer. Si pudiera yo formar parte de la fotografía, ¿quién sería? ¿A dónde me ubicaría? ¿O ya estoy ahí? Y con toda esta observación que he hecho, me dispongo a escribir las conclusiones a las que he llegado, cómo me siento. Todo lo que puedas escribir. Y les doy unos minutitos para hacerlo. Y les doy unos minutitos para hacerlo. Y les doy unos minutos para hacerlo. Y les doy unos minutos para hacerlo. Y les doy unos minutos para hacerlo. Escriban todo lo que les venga a la memoria. Recuerden que aquí no hay evaluaciones, no hay juicios, es mi tarjeta, es mi palabra, es cómo me siento. Un minutito más. Gracias. 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 Muy bien. Vamos a continuar. Y en este momento vamos a hacer una integración de esas tres fotografías que ustedes han observado. Las vamos a tratar de ir viendo como así, como si fuera una película donde tengo la primera foto, la segunda, la tercera. Y vamos a ver si guardan alguna relación. Por ejemplo, que todas tienen naturaleza o todas tienen personas. ¿Qué detalles tienen en común las tres fotografías que yo elegí? ¿Tienen colores en común? A lo mejor todas tienen manos o todas tienen un color en particular en común o todas son diferentes. No encuentro nada en común, las observo. Y si tuviera la oportunidad de hacer una historia entretejiendo y uniendo esas tres fotografías, ¿qué historia es la que me cuentan? Y la van a escribir en este momento. ¿Qué historia es la que me cuentan? Es tu historia y de nadie más. Es como si fuese una película. Estás escribiendo un guión de una película que estás escribiendo. Y el tema es empodérate mujer. La vida es como una película. Pero sin la posibilidad de poder repetir una escena. Ya la escena se vivió, ya pasó. Y estoy viviendo una escena hoy. Y voy a vivir otra escena futuro. Pero no hay escenas igualitas. Muy bien. Lo que acabamos de hacer ahorita es reflexionar. ¿Cómo te sentías hoy? ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿Qué te gustaría cambiar? Con base en lo que acabas de vivir, de experimentar, de escribir. Podrías contestarte. ¿En qué áreas estoy poniendo mi foco? Y determina con precisión esto. Y así puedes expandir tus puntos de vista. Y la invitación aquí es si compartiendo las fotografías que acabas de ver, puedes hacer un ensayo acerca de tu empoderamiento. ¿Cómo te sientes? Y lo puedes escribir igual en tus notas. ¿Cómo te sientes? ¿Cuál ha sido el foco? ¿En qué me estoy enfocando yo? ¿En qué estoy poniendo toda mi atención? Y si alguien quiere voluntariamente compartir un poquito cómo te sientes con esta experiencia. sería genial. Hasta aquí lo que has vivido. Todavía nos queda un poquitito más del taller. Hola, tal vez le cuento un poquito cómo, cómo me siento y cómo me fue. Y cuando llegamos al, después de las tres fotografías y que tenían en común, me di cuenta de que las tres tenían en común que estaba mi hijo. Dentro de mi reflexión. En la primera, por ejemplo, la que inmediatamente me llamó la atención fue la donde estábamos un adulto mayor y un niño como Muelle. Inmediatamente me acordé de las travesuras de mi hijo con mi abuelito y esa era la forma en la que la titularía, travesuras. Y en la segunda, yo me gustó la del árbol con la banquita y el niño, quitaría la banquita porque a mi hijo y a mí nos gusta sentarnos en el suelo, en el césped. Entonces, y me colocaría yo. Y en la última, sobre las cosas que debo mejorar, es tal vez la forma en la que me juzgo a mí misma. Y pues yo dije, no, esa no tiene relación, ¿verdad? Pero no, quizás donde más duro me juzgo es como mamá. Y al fondo de esa imagen habían unos pequeños corazoncitos al lado derecho. Que definitivamente es desde ahí donde hay que trabajar, desde el amor, desde el amor propio y de confiar en lo que puedo y en lo que soy. Me hace sentir muy reflexiva y quizás hasta orgullosa de lo que he hecho y de lo que puedo hacer y de ver en cada una de esas cosas sin pensarlo a mi hijo. Y con esto que incluso al verbalizar lo que estás sintiendo, nuevamente, es como pasarlo por el cuerpo. Y también cuando hacemos recuerdos es como volver a vivirlo. Y con esto lo que estamos logrando y dentro de esta metodología precisamente es el expandir, es el ir más allá. Entonces, muchas gracias, Lineth, por compartir de verdad tu experiencia. Y todavía nos queda algo todavía más hermoso que ya lo que hemos experimentado y vivido hasta acá. Muy bien. Una persona más que nos quiera compartir. Están muy reflexivas. Hola, buenos días. Buenos días. Gracias. Yo quisiera compartir lo siguiente. A mí me llamó la atención en el orden de fotografías el justo a tiempo, un color verde con un color cafecito. Después me gustó el de la libertad, que hay muchos tonos de colores. Era muy colorido una niña que se ve riendo en un juego de un parque. Y al final escogí la comunicación. Y en ese de la comunicación la imagen está blanco y negro. Entonces, a mí el mensaje que me da es que yo puedo tener una buena historia, pero si no la puedo compartir, no la puedo comunicar correctamente, cambio el sentido, el sentido del mensaje. Y hasta inclusive pudiera afectar a otras personas por no poder comunicar efectivo o correctamente o asertivamente un mensaje. Gracias. Excelente, muchísimas gracias. Sí, efectivamente vean cómo va guardando relación y podemos hacer todo un hilo conductor entre las elecciones que ustedes y cada una puede hacer de las tarjetas. Muy bien, muchísimas gracias. Doña Sonia Rosa nos tiene aquí un comentario. Dice, fuera una fotografía de sola y oportunidades. Me siento una mujer con muchas oportunidades, pero con el sentimiento de soledad. Enfocándome en el liderazgo que tengo en mi trabajo al ser jefe de departamento, pero con una debilidad muy grande que es la comunicación. Me ha costado dejar de ser dura y directa y flexibilizarme. Muy bien, bueno, muchas gracias Rosa por tu apertura también a compartirnos y a escribir. Y aquí lo más importante es, bueno, mi aporte es, por ejemplo, el momento de hablarnos. Es muy importante, yo siempre hablo de oportunidad de mejora, en vez de utilizar palabras como debilidad, como dificultad, como defecto. ¿Por qué? Porque las palabras tienen poder y en el tanto yo me hable de manera amorosa, puedo empezar incluso a generar un cambio a nivel cerebral. Y es cuando yo digo, tengo la oportunidad de mejora en mi comunicación, estoy diciendo que puedo cambiar y que lo voy a hacer de manera amorosa, de manera muy sin juzgarme, muy sin tener culpa. Porque tengo ya la conciencia de que esa es un área de que puedo perfectamente modificar para ser mejor persona y mejor profesional, basada en que en todas las fortalezas que has podido determinar, ¿verdad? Y qué importante cuando yo lo reconozco, porque ya eso es camino recorrido. Así es que felicitaciones porque estás ya determinando una gran fortaleza que tienes y la oportunidad de mejora que tienes, ¿verdad? El tema de la soledad, pues es todo un temazo para incluso desarrollar en un taller, para mí es un estado, vamos a ver, mental, por decirlo de alguna manera, y también mucho mi actitud. Yo les comento, yo vivo sola y en esta época de pandemia, pues me ha tocado muchos espacios, si uno lo dijera, físicamente de estar sola. Sin embargo, he disfrutado tanto esto y parte de que esté compartiendo con ustedes. Por ejemplo, el tema de Empodérate Mujer va muy dirigido a eso, a que muchas veces incluso la soledad no necesariamente es porque yo vivo sola. Puedo estar rodeada de gente que también me siento sola. Entonces, es un temazo por ver y que podríamos en algún momento trabajar con muchísimo gusto, ¿verdad? Muy bien, y esto me da el pase a lo que sigue y es, ok, ya determiné cómo me siento, determiné cuáles son mis fortalezas, qué oportunidades de mejora tenga y ahora qué voy a hacer con esto. Y la metodología de Points of View nos lleva a la acción, nos lleva a decir, ok, eso es lo que ya determinaste en este tema, pero entonces ahora, como dicen, manos a la obra, vamos a hacer. Y aquí les sugiero, tómenle en foto a esta, con el celular, precisamente a esta imagen que dice hacer y obsérvenla y trabajenla y también tómenle en foto a esa mujer que está ahí plena, llena de color, llena de alegría. Y lo que vamos a hacer acá es, ¿qué te propones a ti misma? Este es un compromiso, no es con Sonia, no es con Doña Giselle, no es con Doña Linette, con la universidad que me dio esta oportunidad. No, es conmigo misma, con la persona más importante, con la persona más hermosa y con la persona que yo hablo más tiempo. Por ahí alguien preguntaba, ¿con qué persona hablas más tiempo? Y de repente alguien dice, con mi hijo, con mi esposo, con mi pareja, con mi mamá. No, 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 en realidad con quien más hablas es contigo misma, porque estás día y noche con usted misma. Entonces, esa es con la persona que te hablas. Ojo, ¿cómo te estás hablando? ¿Qué palabras te dices? ¿Cuáles son los mensajes que te das? Cuando te equivocas, ¿cómo te tratas? ¿Te tratas de forma amorosa o sos un déspota? ¿Cómo te juzgas? Entonces, con base en todo esto que ya hemos venido procesando en el taller, ¿qué te gustaría rescatar de ti? Como número uno. Número dos, ¿qué te gustaría soltar? Que ya no te está sirviendo para nada en estos momentos, que es una carga, que es algo que no ofrece valor. Ya basta de juzgarme, ya basta de sentir culpa, ya basta de pensar que no puedo. O sea, ¿qué me está haciendo un lastre? ¿Qué me está haciendo un peso? Y por último, ¿qué te prometes a ti misma? Con lo que has venido elaborando, dándote cuenta y que con la fotografía se expande, contesta estas tres preguntas. Y mientras lo haces, lo hacen, les voy a poner una canción. Préstalen atención también a la letra. La vida me ha enseñado que solo en el diccionario está la palabra éxito antes de trabajo. Que no hay verdades absolutas, ni frases perfectas. Vivir y ser feliz es la única meta. No existe mal que por día no venga. Las cosas más bien son gratis. Sonreír, nada te cuesta. Y el pasado ya ha olvidado. El tiempo relativo. Si quieres en el amor y paz en el corrido. El tiempo. La vida está hecha de momentos. Y en los detalles más sencillos siento que vale la pena vivir. Sin preocuparme del día de mañana, disfrutaré un atardecer mirando a mi ventana. Y comeré una fruta mirando sus colores, gozaré un jardín. Y en los detalles más sencillos aprenderé a bailar. Y hacer pasteles grandes y con mi perro iré a pasear corriendo por las calles. Y llegaré a la playa con solo tu mirada. Si yo tengo tu sonrisa, amor, nada me falta. Y el tiempo, la vida está hecha de momentos. Y en los detalles más sencillos en reírme sin sentido, en andar sin un sentido. No existe un gran motivo para ser feliz. Enfrentaré la vida tal y como venga. Aceptaré mi cuerpo como parte de mi esencia y formaré las nubes. En ambos detalles más sencillos siento que vale la pena vivir. Vale la pena vivir. Vale la pena vivir. Vale la pena vivir. Solo es tiempo. Solo es tiempo. Y la vida está hecha de momentos. Si a alguien le interesa escuchar de nuevo la canción, se llama Tiempo y es de Flor Amargo. Muy bien, vamos a continuar. Si alguien después quiere retomar, incluso ahí ustedes tienen sus anotaciones y pueden profundizar más. ¿Verdad? ¿Verdad? Dentro de lo que aquí se acaban de ustedes inspirar y sobre todo querer para ustedes mismos. Y yo tengo un regalito para cada uno de ustedes por el tiempo, por su apertura a participar. Y el regalito también es una tarjeta. Solo que en esta oportunidad, ¿cómo son los regalos? Son sorpresa. Los regalos, yo en este caso les voy a dar unas tarjetas numeradas del 1 hasta el 9. Entonces, estas tarjetas en la siguiente diapositiva ya están de frente, por decirlo de alguna manera. Ya tienen la fotografía. Entonces, elige el número que más te guste, el que más te llama la atención, el que te captura en este momento. Elígelo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 o el 9. Ya lo tienen todas, así sin pensarlo demasiado. Y ese es el regalito que yo les tengo. No sé si hay algún comentario por ahí, Giselle, hasta aquí. O ya podemos prestarnos para abrir el regalo. No, comentario no. Ok, bueno. Entonces, prepárense para abrir su regalo. Y va, de verdad, aquí es inesperado y preciso, porque sé que la tarjeta que les voy a regalar va a ser un excelente cierre con el proceso que han venido trabajando. Y aquí están. Para quien eligió el número uno, la tarjetita es todo es posible. El número dos es iniciativa. Número tres, vocación. Número cuatro, perdón. Número cinco, amor. Número seis, creatividad. Número siete, autenticidad. Número ocho, simplemente ser. Y número nueve, plenitud. Así es que tómenle en fotografía también a su regalo para que tengan el compendio de todas las fotografías que hemos compartido a lo largo del proceso del taller de esta mañana. Incluso puedan repasar y volverse a trabajar aquellas áreas que quieran trabajar más. Y para ir finalizando, les voy a regalar otra cancioncita. Y pasamos a comentarios o consultas. Oye, la vida tiene mil colores. No solo tiene sin sabores. Hay días que amanecen tristes, pero siempre habrán mejores. No hay mal que el tiempo no devore. Aunque lo bueno se demore. Seguro llegará ese día porque así es la vida. Voy a decir que llorar no quiero. Voy a sonreír por lo que yo tengo. Por lo que yo tengo. Qué bonito amanecer cada mañana. Aquí vamos a decir más mis ojitos de esperanza. Y ese tenerte conmigo es conmigo. Yo con mi persona, con mi ser. Qué bonito es el amor que me regalo. Y el amor que me regalo yo. Estando conmigo. Y aquí repetimos, estando conmigo. Con la persona que más amo. Con la persona que más merece mi cariño y mi amor y mi cuidado. Olvida las guerras perdidas. Los tiempos harán las heridas. Que todo lo que se ha bailado, eso nadie te lo quita. Los muros solo son mentiras. La tierra no es la divina. De que no sirven las fronteras cuando no haya vida. Voy a decir que llorar no quiero. Voy a sonreír por lo que yo tengo. Por lo que yo tengo. Por lo que yo tengo. Qué bonito amanecer cada mañana. Qué bonitos tus ojitos de esperanza. Qué bonito estar con gente que te ama. Venerte conmigo. Venerte conmigo. Qué bonito. Qué bonito que vivimos y estando a la mamá. Qué bonito es el amor que me regalas. Qué bonito es entender que nada muerto, nada muerto. Estando contigo, estando contigo, estando contigo. disfrutar el estar conmigo y con la gente que me ama y que yo amo y entender que nada me falta y adivinen cómo se llama la canción qué bonito así se llama la canción muy bien entonces te toca ahorita comenzar y comenzar comienza donde estás aquí yo les agradezco que en una palabrita me puedan compartir qué me llevo de esta experiencia de esta mañana y les doy las gracias infinitas por su tiempo por su apertura por su amorosidad y sobre todo la oportunidad que me da la universidad de compartir mi pasión que es servir a otras personas y sobre todo en esta mañana servir a mujeres que igual como yo tenemos grandes fortalezas para empoderarnos como mujeres y hacer de este mundo un mundo mejor muchísimas gracias ahí están mis datos si alguien quiere contactarme quedo a su servicio de verdad está el correo de la universidad mi correo personal y mi número de teléfono muchísimas gracias muchas gracias doña Sonia bueno a continuación estaremos brindando un espacio para posibles preguntas doña Sonia tenemos aquí una consulta de Patricia dice esta práctica está relacionada con el mindfulness pues en realidad son filosofías o metodologías que existen verdad y de alguna manera pues vamos a ver no son interdependientes no depende una de la otra sin embargo todas al final tienen como objetivo trabajar nuestro ser y ser mejores personas y trabajar en nosotros y en nuestro crecimiento verdad y sobre todo aprender a a vivir plenamente sin tanta complicación incluso la metodología nosotros le llamamos es totalmente lúdica es jugar es disfrutar entonces pues si tiene ciertas similitudes por decirlo de alguna manera pero no es que estén íntimamente relacionadas muy bien muchas gracias vamos a compartir unos comentarios Angélica dice muchas gracias muy bonita experiencia bonito fin de semana para todas gracias Rosa nos indica bueno me llevo más conocimiento conmigo misma y agradecerles entonces a ustedes por compartir sus comentarios y consultas yo tengo una consulta es más de curiosidad en las imágenes había a un costado bueno un numerito que me imagino no era el número de imagen y al otro lado unos circulitos con diferentes figuras había alguna relación con esas figuras les cuento la metodología verdad incluso tiene Points of View tiene diferentes juegos ellos le llaman diferentes juegos este se llama Coaching Gay hay otro que se llama Punto y hay otro que se llama Faces el Faces son solo caras de todo el mundo hay fotografías ese es también un material maravilloso que incluso les cuento hoy en la mañana antes de que estar con ustedes estaba en otro taller de Faces y este fue maravilloso porque era con gente de España de Uruguay de Venezuela era mundial este entonces muy lindo y lo hicimos con Faces ese numerito verdad cuando depende del tipo de taller tiene un libro el material tiene un libro y entonces el libro trae una serie de historias de reflexión con relación a esa fotografía y trae una serie de preguntas también y algunas frases reflexivas que uno seguía con el libro y por eso es el numerito respecto al dibujo que tiene y que observadora Lillette es porque se trabaja por series entonces hay una serie de fotografías que por ejemplo se refieren a temas de dificultad hay otra serie de fotografías que son para trabajar el ser y así sucesivamente las fotografías están clasificadas de acuerdo al objetivo que se tiene para trabajar entonces están identificadas precisamente con esos símbolos el material precisamente por ejemplo acá yo tengo este material es todo el que les digo de Faces les voy a enseñar rápidamente nada más por ejemplo Faces voy a escoger aleatoriamente una fotografía ¿verdad? todas son 99 fotografías esta es una ¿ve? no sé si la logran ver sí, sí se ve es un rostro de mujer son puros rostros por ejemplo hoy en la mañana yo trabajé y así es como yo me sentí en la mañana y esta trae trae palabras y respecto también a cómo me sentí en la mañana la palabra es creativa junto con esta con esta fotografía imagen ok y el otro material que tengo nada más para para la curiosidad que tiene este Faces que también se hacen talleres maravillosos y el otro material se llama Punto esto fue desarrollado por dos israelitas Efrat y Yaron y yo me certifique con ellos en Perú en el 2018 tuve el honor de estar con 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 ellos allá el otro son puras fotografías sin palabras por ejemplo está esta y trae este material trae las palabras por separado verdad entonces por ejemplo ahorita voy a sacar una palabra al azar y dice iniciativa y después la pregunta vamos a jugar también así rápidamente vamos a ver qué pregunta con iniciativa y me dice ya es momento de renunciar a qué en mi caso ahorita esto significa mucho porque es tomar la iniciativa para renunciar a algo que ya traigo un proceso ahí que sé que ya llegó el momento de soltar algo para tomar otra cosa y tiene que ver con vean que todo fue aleatorio y tiene que ver con esto con esta fotografía así es interesante es un material maravilloso yo estoy enamorada de esta herramienta la utilizo mucho incluso en la universidad cuando he dado los cursos de maestría en el área talento humano hemos jugado con el material y obviamente en el contexto de la materia super y es una manera lúdica de aprender y que permanece en el tiempo y que mueve los sentimientos y las emociones y por ende logra aprendizaje significativo excelente muchísimas gracias sí totalmente muchísimas gracias doña Sonia qué interesante bueno doña Sonia le agradecemos por sus valiosos aportes de verdad fue un taller muy bonito incluso los comentarios también los así lo reflejan ha sido una mañana muy distinta y muy muy llena de emociones en el chat del evento estamos compartiendo un enlace al que les invitamos ingresar para que nos compartan sus comentarios en relación a esta actividad les agradecemos de antemano sus aportes a esta actividad les agradecemos a esta actividad